En Excel, un rango, es un conjunto de celdas. Estas celdas, pueden ser consecutivas, o estar separadas dentro de la hoja de cálculo. Los rangos se crean seleccionando las celdas con la ayuda del ratón, o con las teclas de desplazamiento. Si las celdas que componen el rango no son consecutivas, debemos utilizar la tecla Control, para pasar de un grupo de celdas a otro. En este ejercicio, crearemos dos rangos utilizando diferentes procedimientos. El primero estará compuesto por las celdas situadas entre la A1, y la D6. Entonces hacemos clic en la celda A1. Pulsamos la tecla mayúsculas y sin soltarla, seleccionamos la celda D6. Para dar nombre a un rango de celdas, podemos utilizar la opción Asignar nombre de su menú contextual, o bien utilizar la herramienta del mismo nombre, de la ficha Fórmulas. La activamos. Las herramientas relacionadas con los rangos de celdas, se encuentran en el grupo Nombres definidos. Hagamos clic sobre el comando, Asignar nombre. En el cuadro que aparece, Nombre nuevo, indicaremos el nombre del rango, el ámbito al que pertenece, y las celdas a las que hace referencia. Además, en este cuadro podemos incluir un breve comentario que nos ayude por ejemplo, a identificar lo mejor. En el campo Nombre, escribimos la palabra Eliminados. Mantenemos el resto de datos tal y como aparecen por defecto, y pulsamos en Aceptar. Observemos que en el cuadro de Nombres, aparece el nombre Eliminados, ya que este rango todavía se encuentra seleccionado. Hacemos clic en una celda que no pertenezca a este rango, para quitar su selección. Ahora crearemos un nuevo rango de celdas, utilizando su menú contextual. Seleccionamos por ejemplo la celda, A25. Pulsamos sobre ella con el botón derecho, y del menú contextual que aparece, elegimos la opción Definir nombre. Aparece nuevamente el cuadro Nombre Nuevo, mostrando en el campo se refiere a, el contenido de la única celda seleccionada. En primer lugar, vamos a definir las celdas a las que hará referencia el rango. Clique en el icono ubicado a la derecha de este campo. El cuadro de diálogo se reduce, para que podamos seleccionar directamente en la hoja las celdas adecuadas. Pulsamos la tecla mayúsculas, y sin soltarla, clique en la celda B26. Para maximizar el cuadro de diálogo, hacemos clic nuevamente en el icono ubicado a la derecha de la combinación de celdas. Ahora le daremos un nombre al rango. Clique en el campo Nombre. Escribimos, Ganadores. Y pulsamos en el botón Aceptar, para aplicar el nombre al rango seleccionado. Para comprobar que el nombre se ha aplicado correctamente, pulsamos la tecla mayúsculas, y sin soltarla, hacemos clic en la celda B26. Observemos que en el cuadro de nombres, aparece correctamente el nombre del rango recién creado. Finalizamos el ejercicio, agregando que en el grupo de herramientas Nombres definidos, encontramos una nueva utilidad llamada Administrador de Nombres. Hacemos clic sobre ella. Aquí aparecen los nombres de los rangos de celdas creados. Además podemos ver los valores de las celdas que componen los rangos, las celdas a las que se refieren, y el ámbito al que pertenecen. Igualmente, desde este cuadro podemos crear nuevos rangos, y editar o eliminar los ya existentes. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias por ver el video.